Mira, desde hace años hemos luchado a favor de los derechos de los animales. Hace cuatro años conseguimos por fin que se castigara con cárcel el maltrato animal. Ahorita hay una pena de dos meses a dos años de prisión. Sin embargo, a pesar de eso, los maltratos a los animales, la crueldad, la tortura, siguen siendo el pan de cada día en las redes sociales. Constantemente en los grupos sociales vemos que está habiendo casos de maltrato. Es momento de detenerlo y para esto necesitamos tener conciencia ciudadana y necesitamos sacar a los animales de la calle. Hay más de 20 mil perros callejeros y gatos también que están ahí por culpa de nosotros. Ahí los hemos arrojado. ¿Qué tenemos que hacer? Acciones contundentes, acciones permanentes de esterilizarlos. De hacer ya no una campaña, sino una acción permanente de llevarlos a esterilizar y aunque vuelvan a la calle, pero que ya no se sigan reproduciendo. Que tengan una patrulla canina. Ya basta de que la gente cuando ve un animal abandonado, atropellado o golpeado, estén buscando a quién hablar, la protección civil, a la Cruz Roja. Entonces tiene que haber una patrulla canina que dependa del medio ambiente para que acude inmediatamente a recoger a ese animal y darle atención médica. Que haya un centro de albergue de atención integral a los animales en estado de abandono para que podamos abatir el tema del maltrato animal. Hoy estamos en la esplanada de Baca Calderón. Estamos de las 9 de la mañana. Vamos a estar hasta la tarde. Lo más que podamos estar a efecto de esperarnos a que vengan a apoyarnos con su firma. Estamos recabando firmas ciudadanas para que se unan a esta causa, a esta manifestación. Es un acto ciudadano, es un acto social. Hay muchos voluntarios y rescatistas independientes que por su cuenta y con sus propios recursos trabajan para rescatar animales, para darles alimento, para darles atención médica. Entonces estamos trabajando con la asesoría de un servidor para que puedan tener un cauce legal y poder llegar a que sus esfuerzos muy valiosos, de un alto valor social, tengan un resultado definitivo.